Hola, mi nombre es Guido, Guido Miranda Carmona, pertenezco a la Universidad Rafael Núñez de la Facultad de Ingeniería y hago parte del proyecto RedVolucion. Los agricultores de la Fundación Cranitos de Paz hacen de los pachos productivos de sus viviendas unidades productivas en las que se cosechan diferentes cultivos. RedVolucion, un proyecto de Minty que pretende la adopción del internet y las tecnologías en las comunicaciones menos favorecidas. Con este proyecto he beneficiado a los agricultores de la Fundación Cranitos de Paz enseñándoles a través de un objeto virtual de aprendizaje cómo se usa el navegador web Google Chrome. El OVA apunta a enseñar las partes de los navegadores y el funcionamiento de ellos. Me dedico a la agricultura, en mi patio tengo sembrado rúgula y albahaca. Lo que he aprendido hoy es cómo abrir una página, buscar en Google lo más buscado. Aprendí cómo buscar en la página de la iglesia, buscar videos. Le doy gracias a Guido porque me enseñó con cariño y con paciencia. Le doy muchas gracias a él. Gracias. 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 Gracias.